Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en nuestro curso de papiroflexia el arte de hacer papel y cosas bonitas y chulas, originales, con algo tan simple como el papel hoy vamos a hacer una cosa que mola muchísimo y podéis hacer carreras con ello es que hoy estaba medio de llover, digo, mira, hoy van a salir las ranas y se me ha ocurrido hacer una ranita mirad que chula mola mucho y además salta, si la apretáis, pega saltos, a ver si quiere apretar, adiós bueno, antes de nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros, suscribiros todos todos, y compartir muchísimo con todos vuestros amigos para que todos sepan hacer ranas y poder hacer competiciones de ranas si, es tan fácil como eso darle a suscribir, la campanita, que no se os olvide para que os lleguen todas nuestras novedades y nada, esperar un momentito y comenzamos bueno, ya estamos aquí y lo primero que vamos a necesitar es un papel cuadrado yo he cogido este papel con este motivo, porque quiero hacer una ranita toda chula de color rosita y naranja o algo así o color salmón y se ve bien y vamos a comenzar primero doblando por la mitad así que comenzamos, ajustamos bien las puntas y la otra aquí que no se nos escape marcamos bien fuerte ahora el siguiente paso es hacer un triángulo hasta el medio para ello tenemos que seguir la línea doblamos ahí este triangulito marcamos bien marcado con este otro lado lo mismo este triángulo aquí al medio ahí queda tenemos este triángulo vamos a doblarle marcamos bien desdoblamos y hacemos el el efecto contrario si antes lo hemos doblado así esta vez este aquí arriba así marcamos el doblez este otro lo mismo aquí desdoblamos nos queda aquí una X y ahora como tenemos la X vamos a doblar este hasta el medio y este hasta el medio muy bien desdoblamos y nos quedan marcadas las X estas y ahora vamos a coger estos laterales de la X con dos dedos así y aplastamos aquí repito con dos dedos aplastamos aquí creando este triángulo y ya está el fondo no tienes papeles que son un poquito frágiles entonces en cartulina queda genial lo único también es más difícil de hacer bien marcamos bien y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo un lado otro lado que coja bien el vértice así y lo mismo marcamos bien esto nos queda esta especie de cuadrado lo siguiente lo siguiente como nos quedan cuatro vértices así sueltos vamos a llevarle la puntita esta hasta arriba así uno y lo vamos a hacer con las cuatro exactamente igual otra y lo siguiente veis como quedando ahora esta hasta aquí la siguiente hasta aquí vamos marcando y ajustando bien ahora la parte siguiente es esta línea que nos queda que nos queda estos triángulos la tenemos que juntar con esta de abajo que forma así ahí queda una marcamos lo hago más cerca para que se vea bien esta línea con esta otra doblamos ahí queda esto con las otras es exactamente lo mismo hasta aquí y hasta aquí y nos va quedando algo como esto veis viendo esto está de momento liso la siguiente posición vamos a apretar un poquito más que lo veo así vamos a girarlo y donde están las patitas estas vamos a hacer un triángulo así hacia arriba hasta donde nos deja las patas pues no nos va a dejar más apretamos esto ya empieza a costar un poquito porque ya tenemos bastante cantidad de papel ahora este punto lo vamos a llevar hasta aquí abajo un doblez ahí a la mitad así el otro lado lo mismo hasta la mitad aplastamos bien abrimos un poquito y como esta parte nos ha quedado unas pestañitas o unos bolsitos abrimos un poco y metemos esta parte aquí uno aquí el otro si no se nos escapan ahí queda y este ahí queda así ya nos queda todo completo vamos a aprestar otro poquito más nos queda así y ahora vamos a doblar veis que tenemos esto aquí marcado vamos a doblar así hacia arriba apretamos bien y bien apretado y por aquí vamos a buscar la mitad este con este de abajo ahí lo mezclamos por abajo y nos queda la ranita así y ahora salta ya estamos y ya tenéis una rana para hacer carreras aquí os la dejo algo facilito de hacer lleva su tiempo pero está muy chulo bueno ya estamos de nuevo aquí con nuestro pedazo de curso y nuestra rana he estado jugando un ratito ahí a saltar y demás a ver cuánto tarda en dar la vuelta a la habitación la verdad es para echarse unas risas pero muy buena si me llegáis a ver seguro que se me hace el Tenintropic tremendo Tenintropic de las tonterías que hago yo con la realidad esta bueno ya sabéis si os ha molado lo que tenéis que hacer compartir con todos vuestros amigos para poder hacer competiciones con ranas y ya sabéis que solo necesitáis un papel como este y no hace falta mal o un folio en blanco o así que sea de forma cuadrada y bueno si os ha molado mucho ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros a todas nuestras redes sociales que tenemos muchas que tenemos facebook tenemos twitter tenemos instagram tenemos pinteres tenemos el trump ese como se llame tenemos trapecita mil y también lo podéis buscar por google buscas ferries producciones en google y ahí también estamos y poquito más darnos un like si os ha molado mucho el tema este compartir con todos vuestros amigos suscribiros importante suscribiros porque eso nos da un pequeño empujón para decir venga vamos a seguir haciendo cosas para que vosotros disfrutéis y aprendáis a hacer cosas y poquito más poquito más que voy a sortear la rana si voy a sortear la rana esta ranita según el comentario más chulo que haya me pongo en contacto con la persona o personas que me hayan puesto el comentario más original vale aquí en la caja de comentarios y os lo mando por correo por correo postal da igual el lugar del mundo en el que estéis os lo mando yo me pongo os mando un mail para que me confirméis datos y demás con la ley de privacidad de datos y esas cosas que dicen y os mando la ranita y poco más que decir que esto es ferries producciones si os mola me podéis escribir un mail aquí lo tenéis ferries.producciones arroba gmail.com que podéis visitar la web que tenemos un montón de cosas para hacer que es ferriesproduccionesartísticas.wordpress.com y que si tenéis un cole una asociación o un ayuntamiento o un amigo en donde sea y queréis aprender a hacer un montón de cosas una masterclass o un taller infantil o juvenil una casa joven también que hemos estado en varias ya y que os enseñemos pues ya sabéis aquí en el mail lo tenéis me despido y poco más esto es ferries producciones yo soy José Luis Oladana y nos vemos en más vídeos hasta luego chaviza chaviza jaja Chau.